Bien agrega lo que es que tú quieres conmigo Que suene de en voz Bien agrega lo que es que tú quieres conmigo Que suene de en voz Bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa Tanto y tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Ay, 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 ay Se te nota